la que hacía mi abuelita la que hacía mi abuelita juana claro claro pero es mira te compras una cajita de gelatina de fresa esa de rojo al no ya ya vienen sobre si no es cierto entonces esa gelatina la echas en tu taza en una taza ya y entonces no viene llena faltando dos dedos un dedo falta para que entonces eso lo completas con agua entiendes tú echas la gelatina y va a quedar un vacío de la taza como de dos dedos le echas el agua hirviendo ahí le echas ahí no y lo vas moviendo para que se disuelva entonces va a bajar un poquito y le echas un poquito más nada más y lo disuelve pero tiene que estar bien disuelta bien disuelta bien disuelta ya está bien disuelta ya está ligeramente tibia entonces agarras un tarro de leche evaporada ya no la comienzas a batir no a batir a batir a batir así un poquito con azúcar a tu gusto ya 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 cuando ya esté espumosita todo bien ya esto echas la gelatina ya le echas la gelatina vas batiendo pues no para que esté todo homogéneo esté parejito ya y después ya cuando tú veas que ya se ha mezclado bien la espuma que no quede nada blanco que todo rosadito agarras medio limón sin pepa y le roceas medio milo medio limón y lo mezcla bonito y lo dejas ahí lo metes al frijol y ya está eso es todo eso es todo pero yo me acuerdo que mi abuelita le echaba pisco claro si tú deseas le echas una copita de pisco ya no le echas limón le echas una copita de pisco ya cualquiera de los puede ser el limón o una copita de pisco ya y queda rico ya ya está bien ok ya ahora